Te pintaré de azul Te pintaré de grito Te pintaré de cielo Te llevaré a mi mar Yo soy tu marinero Toda la noche entre sombras Buscando tu imagen, tu cara feliz Toda la noche llorando Manseando lienzo por ti Toda la noche llorando Mardigó el momento y en qué te partí Te pintaré de azul Te pintaré de rosa Te llevaré a París Eres la más hermosa Te pintaré de gris Te pintaré de cielo Te llevaré a mi mar Yo soy tu marinero Y en el silencio de los silencios La pava que corta el toro Caballo de parto y oro En la vergüenza de la vergüenza Los gritos de un negro toro Lamento de grito y oro Te pintaré de azul Te pintaré de rosa Te llevaré a París Eres la más hermosa Te pintaré de gris Te pintaré de cielo Te pintaré de cielo Te llevaré a mi mar Yo soy tu marinero Llévanme una tarta al sur A mi mala camión Vamos a bailar Vamos a bailar tú y yo Que hoy es un día de fiesta Yo seré siempre del sur Yo seré siempre del sur Yo seré siempre del sur Y aunque no esté en mi tierra Te pintaré de azul Te pintaré de rosa Te llevaré a París Eres la más hermosa Te pintaré de gris Te pintaré de cielo Te pintaré de rosa Te pintaré de rosa Te llevaré a París Eres la más hermosa Te pintaré de gris Te pintaré de cielo Te llevaré a mi mar Yo soy tu marinero Yo soy tu marinero Yo soy tu marinero Te pintaré de rosa 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 Te pintaré de rosa